Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Sagi. Vamos a estar utilizando After Tarot ya después de prácticamente unos cuantos meses, porque, de hecho creo que esta fecha por agosto fue cuando me compré el After Tarot. ¡Qué increíble es la vida! Si pusiera un poquito más atención a todas las sincronías es como todo va muy marcado, cada cosa que nos sucede. Pero bueno, vamos a utilizar After Tarot porque ya vienen situaciones, momentos, en donde todo ese aprendizaje, aunque haya sido completamente duro, de los primeros seis meses del año, va a empezar a tener un sentido. Y es como si el universo nos quisiera avisar con el After Tarot, ¡Hey mira, prepárate Sagi! Ya viene otra vez ese ciclo que en otros momentos de tu vida te costó trabajo. Ya estás preparada, preparado para trascender esto, para no repetir el ciclo. Por eso es que utilizo, en este caso, After Tarot para comprender contigo todo aquello que viene. ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, mira. De nuevo estamos con esta carta aquí, Sagi. ¿Por qué? ¿Qué es esa sensación? Pero tú ya lo estás llenando bien, ese vacío que de pronto se siente como... Si estuvieras a la espera de algo que no sabes si va a suceder o no, Sagitario, pero aquí te dicen es que tú misma, tú mismo lo estás construyendo. Por eso no es que aparezca de la nada, tú haces que aparezca ese camino con lo que estás construyendo. Mira, Sagi, comenzamos con la carta de la luna, seis de espadas, la emperatriz y cinco de oros. Esto es todo aquello que me causó miedo, angustia, ansiedad, estrés o dudas. Yo ya decidí el camino distante de ello. Y ojo, no es un me alejo porque no lo quise solucionar o no pude, sino simplemente me desconecto de todo eso para ir de frente a ese miedo. O sea, desconectarte de algo no quiere decir que huyas, sino que vas de frente sin prestarle atención. Es como esa carta que tengo en las cartas de afirmación aquí, que hay un osito que va cruzando en una cuerda floja y va equilibrando una vara porque al lado hay una ratita que está protegiendo. Y a pesar de que es una cuerda floja y tenga los ojos vendados y haya tiburones, el oso sabe que su supervivencia y el llegar a otro lado es lo más importante, por eso está enfocado, enfocado en que lo va a lograr y va hacia ello. Y esto es esta misma energía. ¿Y por qué te lo digo así? Porque tienes la carta de la emperatriz, Sagitario. Estás completamente en tu energía, en tu pureza, en tu armonía. Y a pesar de que tengas todo esto a tu alrededor, que tal vez en algunos casos puede que ciertas cosas con estas cartas en tu realidad no te parezcan, es como si te dijeran, Sagi, mira, es completamente normal, no puedes cambiar de un día para otro tu entorno o a los demás. Pero sí que si cambias tú desde adentro vas a tener más herramientas para hacer nuevos cambios más conscientes en tu entorno con tu ejemplo, con tu presencia, con tus decisiones. ¿De acuerdo? Es como si te dijeran, mira, Sagi, la sombra del día de hoy, porque no siento que realmente sea algo interno, Sagi, siento que esto es más el cómo estás percibiendo el exterior, la sombra del momento presente es lo que va a generar nuevas luces, nuevos brillos, nuevas formas de ir a crear soluciones a la vida, a la realidad. Pero por eso es que te veo tan conservada, conservado desde adentro, como generando esta estabilidad hasta que tengas tal seguridad, tal certeza de que vas a generar un gran cambio radical. ¿De acuerdo? Es como primero adentro una vez que me siento segura, seguro, concentrada, concentrado, ok, vamos a los cambios ya, directo a cruzar la cuerda floja con tiburones. ¿De acuerdo? Porque ni siquiera se trata de decir, a ver, vamos a quitar a los tiburones, vamos a construir un puente para que sea más seguro. Es también como una sensación de tomar cierto riesgo, pero un riesgo en donde hay opciones que te sustentan. Aquí también veo a Sagitario con este 10 de bastos, 9 de espadas, la carta de la muerte, de la transformación, y 4 de espadas. Una cosa increíble. O sea, si te digo que vas de frente a tus miedos, a lo que te angustia, es porque vas de frente. Es porque todo eso que te agota, que te cansa, lo estás cambiando. Siento que esto es un gran cambio de actitud, porque date cuenta que son demasiadas cartas de enfrentar. ¿Pero a quién estás enfrentando? Aquí a ti misma, a ti mismo. Aquí estás, te digo, vas de frente a lo que te está diciendo la luna. Mira, todo esto es lo que te ha trazado. Y probablemente, en muchos casos, era cómo percibías a los demás. O cómo asimilabas todo ese malestar del entorno como algo que no te permitía avanzar. Y tal vez, en cierta medida era cierto, pero aquí creo que hiciste cambios tan fuertes, te volviste más fuerte. Estás generando como si fueras un canal de purificación, de decir, ok, está bien, no puedo cambiarlos, pero sí puedo generar energía que me protege, que me mantiene estable. Que cuando decido algo, si alguien se entromete, yo voy de frente, voy firme. Es como este equilibrio entre justicia, pero una justicia que también me mantenga en mi calma, que no me esté exagerando el circuito de las emociones. Y es esta la emperatriz, que justo la emperatriz, la tenemos con la carta de la muerte. O sea, esta emperatriz se está transformando, esta emperatriz se está preparando para allá. Y perdona que lo diga así, pero recuerda que la palabra muerte es una metáfora de todo aquello viejo lo regreso a la madre tierra para que se nutra de ello y transmute la materia. La muerte es transformación de materia. Y esta emperatriz es lo que está haciendo. Siempre hago eso, coloco las cartas, las tomo y las coloco en la posición contraria. Bueno, te dicen, Sagitario, que estás dándole precisamente muerte a eso que está interno en ti, sobre todo pensamientos. Date cuenta como esta persona es la que se para de noche y aunque lleguen a su mente ideas, imágenes, cosas que le causen o que le provoquen este miedo ahora, aquí te estás dando cuenta que es tu conciencia. Esa es la que te da fuerza para decir, ok, esto está en mi mente, esto está llegando, me desconecto de ello. Yo soy más fuerte que esto. Yo estoy conectada, conectado a mi energía de luz, a mis guías, a Dios, al universo, como tú lo percibas, Sagitario. Y es esto que de tanta incomodidad vas a la calma, Sagitario. O sea, yo de verdad veo que es como lo que te dije, viene un ciclo que pretende repetirse, pero es más que nada una comprobación como si el universo dijera, a ver, Sagi, ojo, ahí viene otra vez ese ciclo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a responder ahora? ¿Qué estrategia, qué fortaleza, qué justicia, qué rectitud vas a presentar ahora para que esto no sea igual que antes? Porque te veo luchando, o sea, a pesar de que hay cansancio, también estás equilibrando los momentos en que necesitas tal vez un día a la semana descansar o salir con amistades o conectar con otras personas, es esto, el conectar con la diversidad de la vida para que haya algo que no se vuelva monótono, que no se vuelva lo mismo, ¿sí? Pero al mismo tiempo en esa diversidad hay algo que se mantiene como un camino firme, ¿ok? Por un lado tengo esto diverso, pero por otro lado tengo esto firme que necesito construir para sanar ese vacío, para darme cuenta que tengo que ser yo quien llene ese vacío que tal vez en el pasado nadie pudo llenar o nadie pudo darme y aquí hay una increíble luz, Sagi, que te dices que eres tú quien lo va a construir y probablemente llegues a ser tan fuerte, Sagitario, que seas tú quien le dé a otros más después y esto te lo aviso 2022 probablemente. Ahora, cartas externas, o sea, extras que estoy tomando como energía externa es haz de espadas y rueda de la fortuna, o sea, esto es fabuloso, Sagitario, porque al final de todo esto, al final de tal vez este mes de agosto, tú termines con una mentalidad así súper expandida, como tengo tanto, tanta experiencia, tanto conocimiento sobre todo de lo que me causó más mal, que ahora hasta yo me permito ayudar a otros, ahora yo me permito ser como una consejera, un consejero, un guía, o tener nuevas ideas que me permitan atreverme una y otra vez hasta que genere este maravilloso éxito, porque ahora tenemos la rueda de la fortuna, o sea, el cambio de la mente, el cambio de todo ese ciclo de pensamiento que te digo, esto no es de un día para otro, eso es un proceso que va con el tiempo, es lo que te permite llegar al éxito, Sagitario, es cuando te das cuenta que, o sea, la mente no es más importante que el cuerpo ni que el espíritu, sino todo es, es parte de, es como el cuerpo no funcionaría, por ejemplo, sin el cerebro, o el cerebro no funcionaría si no tuviera cuerpo, un ejemplo, pero, aquí te estás dando cuenta que la mente es ese contenedor de programas, de tipos de pensamiento, y que de pronto si estás llena, o lleno, de tantos pequeños programitas que te hacen reactiva, reactivo, a que, ah mira, esa persona dijo algo, ya empiezo a pensar lo peor, ya empiezo a querer tal vez atacar, ya empiezo a querer tal vez alejarme, y sí, bueno, eso es una decisión que te cuida, pero en forma exagerada, eso también empieza a ver mal otro tipo de asuntos, y eso empieza como a perturbar, y ojo, todo en exceso es malo, también el estrés y el miedo son necesarios porque te alertan, no, eso no está bien, eso es peligroso, pero ya en un exceso es lo que genera ya estos estados de extremo miedo, pero aquí yo creo que tú estás cambiando todo esto, Sagitario, estás como teniendo un cuidado consciente, pero al mismo tiempo un cuidado de tu cuerpo mental, estás cuidando tan bien que tanto estás ahí conteniendo, esto de pronto puede sentirse Sagitario como un no sé en quién me estoy convirtiendo o hacia dónde voy, porque hay una sensación de esto, pero sé que cada día se está volviendo mejor, cada día estoy encontrando nuevas soluciones y entre más voy encontrando más me doy cuenta de que voy abriendo más mi camino y eso es lo más importante, Sagi, ¿de acuerdo? Bueno, Sagitario, vamos aquí con una energía de la guía de los ángeles para ti, mi querida, mi querido Sagi. Ok, aquí te están diciendo Sagitario la abundancia que ya eres, maravillosa carta. Aquí te dicen Sagitario, ve todo lo que hay detrás de cada creación final y valóralo, invierte en ti Sagitario, en cosas para ti, en estar tranquila, tranquilo, tanto tiempo, tal vez dinero, tal vez como tal, sí, rutinas, cosas que te ayuden a crecer, ok, se desenfocó un poquito, ahí está, luego te dicen Sagitario, aprovecha las oportunidades y confía en ellas, hay algo Sagitario, que en una calma plena se vuelve un éxito, es curioso esto, no es que no hagas nada, pero curiosamente Sagi, cuando estás equilibrada, equilibrado, es cuando las cosas llegan más rápido, porque las, estás dispuesta, dispuesto a observar, a recibir, también te dicen Sagitario, y mira, esto es importante, haz conciencia de lo que generas y consumes, el equilibrio es la clave, lo que acabamos de mencionar, en este caso, siento que el equilibrio es información, un exceso de muchas cosas, condiciona también la reacción que vamos a tener, imagínate, si todo el día estamos escuchando, tal vez noticias, así muy exageradas, ojo, no está mal estar informados, pero un exceso puede superar, el nivel de información que podemos sostener, hasta generarnos como un, ya todo está mal, ¿de acuerdo? Es como un equilibrio, Sagi, para que también tengas un espacio en tu mente para generar soluciones, ideas, cambios, algo que te permita estar en esta armonía de la Emperatriz. Bueno, Sagitario, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, 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 de verdad, y nos estamos viendo más o menos entre cinco días y cuatro días. Bendiciones, Sagi, nos vemos.